En realidad los datos son los oficiales, nosotros los que tenemos en La Plata absolutamente han modificado muy poco, estamos en 47 casos, todos importados, dos autóctonos y tenemos alrededor de 200 casos en observación. Pero no podemos seguir de estas cuestiones que aparecen por las redes porque son una situación para que se preocupe la sociedad y deje de ocuparse de la prevención. Nosotros seguimos con nuestra idea de trabajar en el tema de la prevención y la promoción de la salud con todas las cuestiones que ya hemos planteado, de que la gente nos siga ayudando. La comunidad de La Plata ha tomado una absoluta conciencia de esto, por eso hemos logrado bastante respuesta y un amacetamiento prácticamente por ahora, aunque esperamos que en algún momento aumente un poco el brote dado a los cambios climáticos. Y pensamos que hasta el mes de mayo vamos a estar en riesgo, por eso no podemos bajar la guardia. Pero la otra información, esa que anduvo circulando, de una información que salía de un hospital, que hay dos o tres hospitales, porque hay uno en la provincia de Buenos Aires y otro en la capital, eso es una cosa insólita. Te quiero aclarar, en esta gestión no existe un INDEC del dengue. ¿Han tenido reuniones constantemente con el Ministerio de Salud de Provincia también? Permanentemente, ayer tuvimos una reunión con los cinco municipios que estamos con mayor cantidad de casos de dengue, y seguimos con la misma política, nuestros 46 centros de atención primaria que están en la periferia, más el apoyo del control urbano para los casos de fumigación, más las promotoras que siguen trabajando. Es decir, no pensamos bajar la guardia, porque si nos olvidamos de que el mosquito, que es el vector de esta enfermedad, pueda seguir reproduciéndose, entonces ahí vamos a perder, porque entonces tenemos mucho más riesgo de contagiarnos. Yo creo que esto, no digo que está controlado en la Ciudad de La Plata, pero lo tenemos bajo una atenta observación y creemos que no se va a disparar. Hablan y ponen énfasis en la prevención que es tan importante. Ahora, para ser aún más concretos, ¿cómo se contagia? ¿Se contagia de persona a persona? Sí, el contagio de persona a persona. Es decir, viene un paciente que puede llegar del extranjero que trae la enfermedad o alguien que puede ser un autóctono de la ciudad y que donde lo pica el mosquito, lo pica al vecino, al hermano, al amigo, al que esté cerca de él, porque el mosquito no se mueve más de 50, 80 metros, y entonces ahí transmite el virus y se lo incorpora a quien lo ha aplicado por segunda vez. Gracias. 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 Gracias.